105 nuevos casos confirmados de COVID-19 fueron reportados la tarde del sábado por la Gobernación de Santander en los municipios de Barranca Bermeja, Bucaramanga, Girón, Florida Blanca, Guapotá, Málaga y Piedecuesta. Los pacientes se encuentran en aislamiento preventivo obligatorio. Se nos presentan 105 casos nuevos de COVID-19 en Santander, 92 hombres, 9 mujeres y 4 menores de edad, 2 masculinos y 2 femeninas. En los municipios de Barranca Bermeja, 78 casos, de los cuales 77 casos son militares. Se encuentran en el patallón Nueva Granada, procedente de la costa atlántica. En el momento que ingresaron a Santander, se encuentran en aislamiento preventivo. En un trabajo articulado entre el Ejército Nacional y la Secretaría de Salud Departamental. Por su condición física, están estables, asintomáticos y en buen estado de salud. En Barranca Bermeja se reportaron 78 casos confirmados, una mujer y 77 hombres quienes prestan su servicio militar en el batallón de artillería aérea Nueva Granada. En Bucaramanga se presentan 15 casos, en Florida Blanca, 8 casos que corresponden a 8 personas que están privadas de la libertad en un centro de reclusión de este municipio. Están en buen estado de salud. En el municipio de Guapotá, un caso. En el municipio de Piedecuesta, un caso. En el municipio de Girón, un caso. Y en el municipio de Málaga, un caso. Para un total de 449 casos confirmados en Santander, de los cuales 353 casos están activos, recuperados 86 casos y lamentablemente 10 fallecidos. Actualmente Santander presenta 353 casos activos.